Yeah, yeah, yeah Todo poderoso en mis creaciones Compeado por los versos que hay en mis canciones Oraciones son mis rimas que recitas Pensadas por mi, por mi puño y letras escritas desde el centro del alrededor Caos iluminador en mi interior, un como crator Agujeros negros son mis lagunas mentales Líneas en mi cuaderno son mis huellas digitales Composiciones verbales de tales universos Se expanden más mientras converso Ciencia, arte, directo de ninguna parte Trato de elevarte sin tocarte hasta el infinito Como las matemáticas, no tienen fin mis pláticas Impredecibles, lírica cuántica, sumo pontífice Si hay testigos, yo soy cómplice Artista poco, mejor ritmo con artífice Difíciles tiempos, pasados lentos, muertos por dentro Morales del cuento, ya no hay recuento Soy el hijo del momento, del volcán, del viento De lo que digo y lo que siento, yo soy cada intento Perdido en este tormento, en las columnas de este templo Mi palabra, mi cimiento, mi fe, mi conocimiento ¿Estás oyendo? No creas que estoy rapeando, yo solo estoy viviendo En el principio no había nada, solo ideas y letras desordenadas La divinidad manifestada, escribiendo hasta la madrugada En el principio no había nada, solo ideas y letras desordenadas La divinidad manifestada, escribiendo hasta la madrugada No tengo ninguna atadura, mi alma es tan sucia y tan pura Como la de un cura y su absurda caricatura Yo no tengo dudas Entre mi fe y mi cultura, tan clara y oscura Tan hermosa y tan basura, la verdad desnuda Se postró a los pies de Dios, quien me dijo que como yo Nunca van a existir dos Una sola voz creada a su imagen y semejanza Pero el único es como yo Porque ninguno es como yo 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 Sangre en el suelo, en la sinagoga Curas, pederatas, pastores, trafican drogas Amigos sucios que pensé que estaban limpios Por esas cantidades siendo monos también brinco Lo demás que se queda en segundo plano Por mis intereses ninguno será cristiano Busca la paz Cuando la tengas en las manos Le restas el 10% y comparte con tu hermano Que vergüenza, no dejo nada en la cesta Échale la bendición Pero que no entre a la fiesta Una interrogante más sin respuesta ¿Cuál es la religión correcta? No sé, pero me gusta esta Me encontré con el creador en un sueño Cuando estaba pequeño Él dijo ven y te enseño Me llevo por un camino sin luz Aún recuerdo como luce Y sé que odiaba las cruces Dijo que no conocía al fulano, papa Y me mostró que pasaría si la olla se destapa Quemadlo por hereja y mosca si se escapa Crucifíquenlo No existe rey sin corona y capa En ese momento fue que entendí el mensaje Por la costumbre de creerle al del traje Y exactamente antes del final del viaje Se paró y dijo al chofer, el negrito Paga mi pasaje Porque ninguno es como yo 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 Porque ninguno es como yo 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 Dedicado a todos los barrios del mundo La gente humilde Ni Batman ni Superman Pueden más que el guachimán Que cuidan la residencia donde están Los hijitos del Suntan Que es el dueño de un canal Que impulsan la discriminación racial Si la mujer maravilla conocieran A la negra Elena y a Mercedes Cabrera Que han pillado generaciones enteras Sin que siquiera se lo agradecieran Un albañil trabaja y se aplica Picando las piedras que necesita Y Superman se muere con Kriptonita Pregúntale a mi puré que ella te explica Cómo se riste una quincena ahorita Eso no lo hace Harry con su ahorita Imagínate acá tú el ayo a ti chica Haciendo la masa para las ayakitas Seguro en los manos se le irrita No vengan con cuentos extraordinarios Que los superhéroes de verdad están en el barrio Y en el barrio somos nosotros Orgullosos de cada minuto y cada segundo vivido en las zonas populares Sobre todo las de Venezuela, las de Caracas Donde sale la gente luchadora Somos nosotros Yo tengo la mitad de lo que ustedes dicen que les sobra Pero por qué me persiguen sus novias Será que necesitan ayuda Y la cosa se pone ruda Cuando ven a su mujer desnuda Ella sufre de ninfomanía Y yo adicto a la huachafa A mí me busca y a ti se te pone gafa Siempre buscando excusas Por eso la frontera no la cruza Y siempre muere con el dueño de la musa Debajo el tecito es cine Viendo la luz con la por la gentija No hace falta que gaste así ni se fija Son pequeños detalles La cama no chilla que es lo que importa Y cuando cierro la puerta no se comporta El mundo desaparece Lo que no le das le doy con interés No le llames ni mandeje SMS Esto es el que te conteste Si quieres deja tu mensaje Que igual no hay cobertura Estamos ocupados haciendo lo que nunca hace contigo Viajando por la ruta que corre bajo su ombligo Su amigo, su dueño, su amante y su confidente Tú llegas mi pasado y mírame Soy su presente Y si yo tengo la mitad de lo que tiene Porque de mí recibe más de lo que quiere Más que lujo es atención Cariño, amor, pasión Algo de lo que tú Nunca le pudiste brindar La mitad de lo que tiene Porque de mí recibe más de lo que quiere Más que lujo es atención Cariño, amor, pasión Algo de lo que tú Nunca le pudiste brindar Ella sabe bien que la quiero Aunque otros me la vean defectuosa Y sabe que yo soy sincero Y que la busco Pues me gusta una cosa ¡Sube! El dueño de la musa está en la casa Con DJ Yaco en los controles ¡Sube! ¡Sube! ¡Jedax! ¡Representa! El barrio venezolano está en la casa Prefiero ver el amanecer Con una mujer que tenga más de lo que muestra en la carátula Con la que pueda fantasear Imaginar la mayoría en la mañana Aparece a Drácula No importa cómo te vea Así la palabra fea La inventó uno que solo se vio distinto Porque aunque tú no lo creas Soy del que piropea Solamente porque tenga los pies litos Si vio polímero, ni mango, ni melón Me conformo con dos limones Y un kilo de buenas acciones ¿Qué crees? Siempre van a aceptar de otros tones Porque en centímetros cúbicos No miden corazones Eres tú Con ese blue G que siempre usa En lo personal Te prefiero sin blusa Si sale un caucho Eso es pa' andar por la autopista No creo que exista El cabo en canto se resista Como yo Que me gusta agarrar Por donde sobró Que el gordo Eso es más chamba Mande que me lo envió Dios ¿Qué pasó? La luna nunca se acomplegó Porque el mundo gira Alrededor del sol Y de ella no es Extraña belleza Y ella sabe bien que la quiero Pues yo le soy sincero Extraña belleza Y ella sabe bien lo que busca Por eso es que me gusta Extraña belleza Y ella sabe bien que la quiero Pues yo le soy sincero Extraña belleza Y ella se aclaró Lo que busca Extraña belleza Extraña belleza Porque todos los problemas se van cuando bailamos Bailando Yo creo que me están buscando Hasta por debajo de las piedras Espero que sea pa' lo bueno Si no tendré que darle guerra Y no estoy hablando de balas El que me envió dijo que no haría falta Espero que vengan y si me encuentran Que me consigan bailando 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 El ritmo es tu mejor amigo Vente y lo demuestro si bailas conmigo No le pares bola Baila hasta sola Si nadie baila contigo No sientas vergüenza ni pena Que no tienes una cintura ajena Meneala con gusto Que no me asusto Cuando baila una morena Y si vienen Y si vienen Un problemita Tienen Tienen que agarrarme Antes que se quemen Con mi cartela pa' los pies Cántame la otra vez Que me consigan bailando Que me consigan bailando Que me consigan bailando Que me consigan bailando Y que me consigan bailando Como aquí Dile Yule Como Que me consigan bailando Que me consigan bailando Diego En la casa Somos nosotros Somos nosotros Me dispararon por la espalda Perros callejeros Que le di de comer Por trelochas Por una balda Pero allá arriba Hay un dios Que pa' bajo Están rezando Pa' que me caiga Na na eh Me quieren ver jodido Quieren tener lo mío Pero yo ando con mi dios Que pa' bajo Y con él No van a poder Me lanzan Y me lanzan Pa' que me quite Lo que yo sea No es pa' que te irrite Me hacen campaña Montan aplique Y yo sigo entero Pa' que se pique Chapeo duro Hago lo bueno Porque con lo malo Me enveneno Tengo la responsabilidad De cambiar el mundo Como John Lennon Creo que puedo Hacer lo imposible Eso es lo que Lo tiene irritable Fuera por ello Y sería invisible Y viviría Comiéndome un cable Aunque me saludan Me dan la mano Se comporta Como mi hermano Pero seguro Toma tu confianza Y el precavido Se queda Camino Y siento sus vibras Que se me trepan Como la hiedra Soy signo libra Y Dios me libre Del que va a lanzar La primera piedra Más que por la piedra Por su descaro Si tienes razones Pa' tu disparo ¿Por qué no esperas Que te dé la cara? Espera que esté de frente Y dispara Me dispararon Por la espalda Ananae Perro callejero Que le di de comer Por tres noches Por una falda Ananae Pero allá arriba Hay un Dios Que pa' abajo ve Están rezando Pa' que me caiga Ananae Me quieren ver jodido Quieren tener los míos Pero yo ando con mi Dios Que pa' abajo ve Y con él No van a poder Venezuela somos nosotros Por la libertad Del hermano Pablo Hassel Celebrando dos años De nuestra gran aventura Para defender la patria Somos nosotros No hay manera использовать Vamos a mandar Vamos a llevar ¿Qué hayMusimil? ¿Ne va? No, ¿no? Si Oh te 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 te